La administración Biden atraviesa una delicada situación presupuestal debido a su alto nivel de endeudamiento. El Departamento del Tesoro ha manifestado que si Estados Unidos no aumenta su límite de endeudamiento, el gobierno solo podrá funcionar hasta el 18 de octubre. El Partido Demócrata deberá convencer de votar de manera positiva a un buen número de congresistas republicanos si quiere que la ley de incremento del nivel de endeudamiento prospere, pero lo cierto es que los ánimos están más caldeados que nunca. De hecho, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, afirmó que Estados Unidos está al borde del precipicio por dos desastres orquestados por los republicanos, un cierre de gobierno y el primer impago de la historia de la deuda nacional del país norteamericano, y dijo que el impacto de ambos afectaría gravemente a cada estadounidense. Y es que los republicanos bloquearon un proyecto de ley en el Senado que habría financiado el gobierno hasta el 3 de diciembre y suspendieron el límite de la deuda federal hasta fines del 2022. El líder de la minoría del Senado, el senador republicano Mitch McConnell, ha dicho en repetidas ocasiones que su partido no ayudará a los demócratas que gozan de una escasa mayoría en el Congreso a elevar el límite de crédito mientras impulsan un enorme proyecto de ley que destina billones al gasto en bienestar social. Por su parte, los demócratas argumentan que los republicanos incurrieron en deudas importantes durante la administración Trump, quien redujo el pago de impuestos y entregó bonos de alivio a los estadounidenses para paliar la crisis económica que causó el COVID-19, y que por eso deberían ayudar al gobierno en su proyecto de aumentar el límite de la deuda nacional. Bueno, aunque en honor a la verdad, la oposición o la resistencia a aumentar la capacidad de endeudamiento no solo viene de los conservadores, sino que también viene de la más progresista del Partido Demócrata, que se opone a que se destine cerca de un billón de dólares al mejoramiento de la infraestructura del país porque quieren que en paralelo se apruebe un proyecto de gasto social de ayuda a la clase media que se estima en 3,5 billones de dólares, de manera que condicionan su voto positivo al límite de endeudamiento a que se apruebe el proyecto de gasto social. Lo cierto es que si el Congreso no soluciona la cuestión del endeudamiento, Estados Unidos entraría en su primer default, lo que traería tras de sí una grave crisis económica a nivel mundial, ya que eso significa que el país más poderoso del mundo, la economía más importante de todo el planeta, no está en capacidad de pagar sus compromisos. Así lo advirtió la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, quien aseguró que esperar hasta el último momento podría causar serios daños a las empresas y a la confianza de los consumidores. Elevaría el costo de los préstamos para los contribuyentes e impactaría negativamente en la calificación del crédito de Estados Unidos en los próximos años. Además, señaló que la incertidumbre podría exacerbar la volatilidad y erosionar la confianza de los inversores. ¿Logrará la Casa Blanca impulsar un mayor límite del endeudamiento convenciendo a progresistas y conservadores de votar positivamente la ley? Parece una tarea, si no imposible, muy difícil de lograr. ¿Usted es elaporito del止en Bigelope YeahRI? ¿Qué te pasa con la señora? ¿suede es muy difícil que va a poder esperar hasta los